Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él De la vida, Él es la fuente de esperanza en el condenar Siendo yo su enemigo, de mi tuvo compasión Rechazaba yo su gracia, Él abrió mi corazón Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él Y cuando en Él yo esté completo Para siempre cantaré Para siempre cantaré Cantaré, cantaré El Cordero digno es Salvador, pago mi deuda Se lo debo todo a Él Cantaré, cantaré Siempre yo le alabaré Él mis manchas alabado Suyo siempre yo seré Suyo siempre yo seré Jesucristo es mi deleite Grande gusto encuentro en Él Nada más me satisface Cristo mi tesoro es Cristo mi tesoro es Cristo mi tesoro es Cantaré, cantaré El Cordero digno es Salvador, pago mi deuda Salvador, pago mi deuda Se lo debo todo a Él Cantaré, cantaré Siempre yo le alabaré Él mis manchas alabaré Suyo siempre yo seré Suyo siempre yo seré Amén El Cordero